¡Gol! ¡Gol! El gol de la milla que cae en esta cancha del Estadio Azteca Desde el medio del campo un largo tiro de Alfredo Tena Desde atrás de la media cancha, mire usted Desde donde mueve Alfredo Tena Y la pelota va clavando sobre Celestino Morales El tiro Cristante despeja Rolki la tiene Rolki por todo El tiro Golazo 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 de la América El Rolki Montenegro Desde donde manejó Impresionante El sexto de la América Paolo Goltz Oswaldito Anda, pelota, atención ¡Larga distancia! Golazo Gol I I I I I